La ampliación de banquetas y cableado subterráneo en el centro de la ciudad serán algunas de las obras que se culminen dentro de los próximos meses, manifestó Miguel Ángel Figueroa Gallegos. El presidente del patronato Pro Obras del Centro indicó que a partir del próximo mes se iniciará con la segunda etapa de obras que se cubrirá con lo recaudado en los parquímetros. La cantidad oscila entre los 300 y 400 mil pesos mensuales. Figueroa Gallegos manifestó que ya se culminó con la instalación de los 300 parquímetros dobles que habían sido adquiridos desde hace varios meses, por lo que en los próximos meses se planea realizar otro pedido de cerca de 200 parquímetros más. Algunas de las obras son el apoyo a policías por los operativos de diciembre, instalación de contenedores de basura, pintura de banquetas, compra, instalación y mantenimiento de parquímetros, entre otras obras. Además, el patronato adquirió un monto especial para designar a un grupo especial de personas que se encarguen únicamente del arreglo y mantenimiento de las banquetas, agregó. El presidente del patronato afirmó que durante 2018 el costo por la utilización de los parquímetros no tendrá incremento alguno, por lo que seguirá en 5 pesos la hora. Con información de Tania Vázquez, para El Imparcial.com, Ernesto Lugo.